aquí la lucha está recambiando y aquí tiene una pelea pescar y ya son las más o menos como las ocho de la noche este parque está muy bonito está bonito para venir a caminar yo pensé que este parque estaba cerrado todavía porque bueno los otros parques todavía tienen el listón amarillo pero tal parece que que sí que y ya lo abrieron allá de que lado es un caminito de las personas se pueden ir con sus bicicletas allá viene una muchacha con bicicleta pero yo me voy a ir por de este lado voy a ir por de este lado ahí hay alguien con un perro está bastante grandecito este parque cuando venían estaban chiquitos aquí venía hola qué bonito yo tengo uno pero es café todo 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 y con una mancha aquí en la cara en el ojo es perro o es hembra hembra o la mía también como se llama snow o verdad la mía se llama daisy es bien amorosa también tienen un perro bien bonito y bueno seguimos caminando por el parque acá hay unos apartamentos aquí tienen buena vista estos apartamentos para el para aquí para el lago ahí andan los aquí las personas adoptan este alguna banca y ponen en memoria de alguien que ya falleció aquí está Emilio de León yo conocí a este joven este joven murió en el 2010 hace tiempo era amigo de mi hijo wow yo no sabía que tenía un banco aquí sí lo conocí muy jovencito murió falleció como de 18 años más o menos está muy bonito este parque me gusta es muy tranquilo está haciendo bastante viento ahí están los parques ahí andan se acercan se acercan porque piensan que trae uno pan o algo para darles de comer pero en realidad no traje nada acá huele como a pescado porque mucha gente viene a pescar ahí está la la bajada para ir a a pescar el parque el parque que fui la otra vez está más grande está más grande me dicen el parque de los patos pero se llama este pero ahí está en uno de los videos también aquí están otros patitos ya están listos para dormir ahí había otro ya ha dormido mira por ahí está ahí está ya dormidito ya agarró su lugar para dormir así es que aquí están aquí hay otra banca aquí hay otra banca y van a acá están los apartamentos apartamentos aquí y todavía hay gente caminando todavía tiene gente caminando bien relajante venir a los parques ¿por qué? pues la gente lo agarra para caminar después vamos a ir a tengo otro otro video donde está un parque el parque creo que es bien grande pero aquí aquel que yo les mostré la otra vez está en uno de los videos esta es un lago más bien este es como un lago hecho por hecho por el humano ahí se mira los patos acá las casas tan bonitas este apartamento es de aquí que tienen tienen este sus sardas atrás estas son las casas tienen bonita vista acá hay otra banca también que la adoptaron no sé quién será pero ahí está es el caminito las personas se sientan y se relajan hay un columpio donde que me gusta a ver si lo alcanzo las casas las casas también familias a caminar vamos a ver mira un perro ya está en la jaula ay qué bonito qué bonito hola qué bonito lo mueven de lado ponen plantas tal vez bye bye nos arreglan por este lado para que se mire bonito este es un bastante bastante viento y pues aquí 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 saben que no se me decía que no se me cortó el video es que yo no sé hasta dónde pero donde grabé y estaba hablando sola vamos otra vez si puedo a ver si voy otra vez la vuelta ahorita lo voy a revisar a ver a dónde llegamos creo que se me cortó la vuelta el tiempo oh qué fallo qué fallo qué fallo ay qué lindo mira se quiere subir a ver si alcanzará mira se quiere subir está linda creo que yo no le corté los videos me voy a sentar aquí un ratito a ver para revisar porque debe ser esto es un columpio ups a ver si se alcanzará donde está en la banca mira 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 y bueno hay bastante viento yo me vine a sentar aquí con los vientos mientras está la gente aquí aquí me voy a quedar un rato mañana quiero ver si vengo otra vez pero se mira bonito aquí en este apartamento que están allá me llaman mucho la atención siempre que vengo acá porque tienen un paisaje con el pequeño lago que está aquí con el pequeño lago que está aquí y bueno así es así es bueno voy a cantar un canto a ver si me sale tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie es como tú bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad quiero llenar quiero llenar quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar costado costado tu presencia es hermoso es hermoso lo que hace los árboles el viento van a ver que Dios manifiesta ¿verdad? a Dios no lo miramos pero lo podemos sentir así como no miramos el aire pero lo podemos sentir así como se están moviendo las hojas de esos árboles y proclamarte y proclamarte sí, sí este parque es bien tranquilito creo que se fueron las personas que venían por ahí caminando y se van a seguir andaban ahí pescando y bueno vamos a seguir a caminar un ratito más un ratitito más un ratitito más un ratitito más